Muy preocupante lo que pasó la tarde de ayer lunes en una zona exclusiva de la zona conurbada de Guadalajara. Zapopan y Guadalajara son dos municipios que están prácticamente mezclados, divididos por calles realmente imperceptibles cuando se está en Zapopan o cuando se está en Guadalajara. Zapopan es una zona de altísimo desarrollo comercial, etc. En una zona muy exclusiva ayer, conocida como Plaza Andares, llegaron varios sujetos en varios automóviles, se bajaron fuertemente armados, por supuesto, civiles fuertemente armados, presumiblemente miembros de algún grupo, de algún cártel, más o menos entre 10 y 15 sujetos, se bajan con armas largas, se meten a un restaurante que se llama Los Otates, que es un restaurante muy popular allá en Zapopan, en esta Plaza Andares, y se metieron a sustraer, a secuestrar, pues se le llama Levantón, a secuestrar a alguien, a un comensal que estaba en este restaurante. Lo identifican, lo toman a la fuerza, y cuando lo iban sacando del restaurante, pues vino un enfrentamiento porque adentro estaba, por un lado, un grupo de guaruras, digamos, porque quien se secuestraron fue a un empresario, y estaba también un policía que estaba de descanso, pero estaba armado, y se desató la balacera. Entonces hubo intercambio de disparos, una balacera terrible, la que se dio a plena luz del día, en esta zona de Zapopan, se tiraron con todo, de adentro para afuera, de afuera para adentro, y más de 100 casquillos percutidos, quedaron de armas cortas y largas, calibres, bueno, calibre 9 milímetros, 2.23, o sea, calibres muy fuertes, y los sujetos, los delincuentes, se fueron a bordo de cuatro vehículos, una pickup blanca, una Honda, una camioneta Amarok, y un Spark. En el lugar quedó muerto uno de los atacantes, de los sicarios, quedó muerto, abatido por quienes se dispararon desde dentro de los otates, y adentro de los otates quedaron dos meseros lastimados, por proyectil de arma de fuego, y el policía que estaba también aparentemente de descanso, pero que repelió el fuego, también resultó herido. Extraoficialmente la Fiscalía, pues ya sabemos, este guarda secreción del caso, pero extraoficialmente se sabe, que fue secuestrado el empresario José Manuel Sánchez Cruz, y viene una larga lista ahí, que los que saben del tema allá en Jalisco, pues dan pistas de la gravedad de lo que sucedió ayer. Este empresario, José Manuel Sánchez Cruz, alias Manu Vaquita, es socio y prestanombre de Octavio Manuel Altamirano Godoy, quien es yerno de Rigoberto Ochoa Zaragoza, exgobernador de Nayarit, pero básicamente es su prestanombre, es un empresario que es identificado como prestanombre, y el asunto que llama la atención en este momento, es que este empresario, José Manuel Sánchez Cruz, que se llevaron ayer secuestrado, a nombre de él está el bar Distrito 5, en Puerto Vallarta, y que tiene que ver el bar Distrito 5, bueno, en el bar Distrito 5, fue asesinado, hace cosa de un mes, Aristóteles Sandoval, exgobernador del estado de Jalisco, entonces, es lo que se sabe hasta el momento, no hay noticias sobre José Manuel Sánchez Cruz, no hay, no hay información tampoco sobre, qué grupo delictivo pudo haber sido, quien perpetró este ataque, el 18 de diciembre le digo, fue Aristóteles Sandoval, asesinado en este bar Distrito 5, donde por cierto, ya hay orden de aprehensión, en contra de los dos sujetos, un hombre y una mujer, quien presuntamente fueran los autores materiales, del asesinato, del exgobernador periodista de Jalisco, Aristóteles Sandoval, esto pasó ayer en, allá en Jalisco, este, pues, mire ya, no le podría decir conmoción, sino, pues, un grande temor, de lo que está pasando, en buena parte del país, pero en algunas zonas, Jalisco es una de ellas, en donde los balaceras, son a cualquier hora del día, este, en cualquier lugar, ya no hay distinción, o sea, antes eran, los actos delictivos, eran pues en zonas populosas, en zonas inseguras, no, es una zona esta, comercial, este, de oficinas, etcétera, ahí se dieron de balazos, más de 100 tiros, se dieron ayer por la tarde.